Hablemos de sueños. Mi sueño, ahorrar. O sea, ¿a quién no le gustaría ahorrar? Lita, ¿te gustaría? A mí también, Alison. Pero, pucha, qué difícil. Era difícil, Lita. Era difícil hasta que llegó más lucas de Santander, porque además viene con cuenta de ahorro. Y mientras más plata mantengas en el saldo, más interés se va generando. Ay, qué salvaje, Alison, pero qué salvaje. Oye, pero ¿qué pasa si necesito mi platita? Bueno, la sacáis nomás, Pulita. Si yo ya te dije que esto es sin engaños, que es una cuenta para todos. Voy corriendo a descargar la PP de Santander para activar mi cuenta más lucas.